La candidatura que nos estamos planteando, esta delegación de la departamental, de la coordinadora, es la formación de un equipo. Por lo menos son tres las condiciones que tiene el compañero Walter para destacar, por lo cual lo estamos promoviendo como candidato a delegado regional para el plenario del Frente Amplio. En primer lugar, la sensibilidad que el compañero tiene con los compatriotas fuera de frontera. Creo que es un buen candidato por su experiencia y por las propuestas que va a hacer de renovar, llevar el pensamiento que tenemos todos acá en Argentina a Uruguay. Nunca vamos a estar mejor representados en este momento como con Walter. Va a llevar adelante todas las propuestas de todos nosotros que hemos elaborado todos juntos. Creo realmente que Walter es un cuadro político. Es mi compañero de hace más de 40 años. Es un tipo honesto. Él creo que político y moralmente es el tipo correcto. Que yo lo he escuchado y ya se lo había escuchado en otro momento, es que él va a cumplir con el mandato de todos nosotros los que nos hemos propuesto, con todos los comités que lo han propuesto como candidato a él. No hace tanto que lo conozco, pero nunca le oí decir alguna cosa que no estuviera entroncada firmemente en las fases programáticas del Frente Amplio. Un equipo que trabaja con un candidato. Nunca se hizo esto. Acá nunca lo hicimos. Y si se ha hecho, se hizo en Uruguay y de una manera profesional. Esto es militancia pública.